El lanzamiento, batazo de Fly, profundo, profundo amigos, llegó Mejía, llegó Mejía, se fue para la calle, Marco El Trango. En parado Santiago, el lanzamiento, batazo, se tiró, segura, que seguro es segura, bombardero del Jaya amigos, por encima del paredón central, se fue para la calle, llegó Mejía. En una jornada donde la ofensiva local bombardeó con más de 15 hits al picheo visitante, aterrizamos en el estadio Julián Javier de San Francisco de Macorís, donde el domingo por la tarde se jugó el octavo partido de la serie final del béisbol invernal dominicano. En el encuentro, Michael Franco, batió de 4-3 con dos cuadrangulares, uno con las bases llenas en la parte baja del segundo, y otro en solitario en el cierre del octavo episodio, en la victoria de los gigantes del Cibao, 12 carreras por 5, frente a las estrellas orientales. De esta forma, los gigantes se coronaron campeones de la pelota criolla temporada 2014-2015. Franco terminó el encuentro con siete carreras impulsadas y llegó a cuatro honrones en la post-temporada. El bombardero del Jaya, Carlos Peguero, batió de 5-3, incluido su cuarto cuadrangular del playoff, un sabanazo con bases limpias en el cierre del quinto capítulo. Esta es la primera corona de campeón para el equipo con sede en la ciudad de San Francisco de Macorís. El lanzador abridor Mario Santiago se apuntó a la victoria luego de trabajar en cinco entradas con igual número de hit, dos carreras, un boleto y cuatro ponches. Santiago terminó con marca de 2-0 y efectividad de 1.69. El boricua fue nombrado jugador más valioso de la serie final. Al bate por las estrellas, Junior Lake batió de 4-2, incluido su segundo cuadrangular de la serie, esta vez un bombazo con un corredor a bordo en la parte alta del octavo. Elian Herrera pegó sencillo en cuatro visitas al plato con dos anotaciones. Audi Siriacu, Jordani Valdezpin batearon de 4-1 con una impulsada respectivamente. El receptor Anderson de la Rosa se fue de 4-3. A la ofensiva por los gigantes, Mel Rojas Jr. se fue de 4-2 con doblete productor de dos vueltas en la parte baja del tercero. Mientras que Leury García y el capitán Alexi Casilla pegaron dos hits cada uno con tres anotadas respectivamente. En la parte alta del noveno, el derecho Ramón Ramírez completó lo que todos los fanáticos de los gigantes del Cibao habían estado esperando por casi 20 años. Bueno, para doble matanza el cuadro, bueno para dos, el segundo paso al show, la primera, se acabó el partido amigos. Victoria, victoria para los gigantes del Cibao que conquistan su primer campeonato nacional del béisbol profesional de la República Dominicana. El equipo de San Francisco de Macorís, ahora nuevo monarca de la pelota criolla, representará a República Dominicana en la más reciente edición de la serie del Caribe, que este año será celebrada en San Juan, Puerto Rico, del 2 al 8 de febrero. Felicitaciones a los gigantes del Cibao, campeón del béisbol invernal dominicano. ¡Gracias!